hola jóvenes qué tal bienvenidos espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones que hayan disfrutado un poco que hayan descansado y bueno vamos a iniciar este semestre con tele reed 4 y en cuarto semestre vamos a trabajar con las siguientes unidades entonces les voy a mostrar cómo vamos a desarrollar nuestro curso así que rápidamente les muestro y tenemos cuatro unidades en tele reed 4 tenemos cuatro unidades y tres de ellas son enfocadas específicamente al trabajo de metodología si ustedes recuerdan estuvimos insistiendo en todo tele reed 3 en organizar los materiales de lo importante de leer las instrucciones y organizar materiales y cuando vimos en la última unidad de ensayo no solamente vimos sobre las características del ensayo sino lo importante que es establecer una metodología de trabajo el orden en el trabajo es muy importante para detectar errores corregirlos a tiempo y que el resultado sea lo que nosotros buscamos y lo que en este caso el profesor solicita en cuarto semestre vamos tenemos en la primera unidad que nos enfocamos a continuar con lo que es el ensayo pero ahora le vamos a dar un giro nosotros vimos las características del ensayo literario y también del ensayo académico en esta unidad vamos a trabajar con una constelación literaria y en esa constelación es porque vamos a leer diferentes tipos de textos literarios van a ser tanto de poesía narrativa texto dramático y también un poco de ensayo pero específicamente sobre estos géneros entonces vamos a utilizar el ensayo que tenemos en tele reed 3 así que no lo borren lo necesitamos para que no empiecen de cero pero vamos a integrar y otros otros materiales en este caso vamos a integrar lo que es el texto literario más tarde les explico un poquito más sobre esta primera unidad por lo pronto es la presentación y vamos a la unidad 2 vamos a trabajar con un proyecto de investigación todo el semestre vamos a hacer un proyecto de investigación pero está dividido verdad por tres unidades la unidad 3 que es el proyecto donde vamos a ver las bases la tesis cómo identificar los objetivos específicos cómo estructurar una hipótesis un planteamiento del problema en la unidad 3 vamos a hacer búsqueda de información y su registro cómo la vamos a copiar cómo vamos a hacer esos registros para posteriormente integrarlos a nuestro trabajo de investigación entonces por último la unidad 4 ya van a hacer los presentación de los resultados de esa investigación entonces todo este cuarto semestre es un trabajo de metódico es la parte de la metodología de un proceso y es importante la clave como siempre les digo que leas las instrucciones en las instrucciones está la clave si no la comprendemos la leemos de nuevo hace entender qué es lo que se nos está solicitando y que ustedes se organizan entonces vamos a trabajar con cuatro unidades en tele read 4 vamos a iniciar con esta primera unidad que es narrativa poesía texto dramático y ensayo y vamos a elaborar como producto final de esta unidad un ensayo académico ya tienen la referencia ya tuvieron un poco la experiencia en tele read 3 en la última final qué pasa con las personas que no hicieron su ensayo que no lo entregaron bueno tienen que empezar a la de ya a retomar los materiales de tele read 3 y a investigar sobre las características del ensayo académico para que no se atrase sí bueno vamos a continuar es en este es importante mostrarles cómo vamos a trabajar bueno estamos a distancia esto nos permite que nosotros vamos a tener nuestros cursos los lunes a las 9 de la mañana vamos a trabajar con aula escolar igual no vamos a utilizar ahorita otro medio solo si yo les aviso si los tengo que conectar algún tipo de otra plataforma pero por lo pronto continuamos en aula escolar las dudas las aclaraciones van a ser en aula escolar los lunes a las 9 de la mañana nos vamos a ver puede ser que estén en clase conmigo si es que va a haber clase conmigo muy temprano les va a aparecer el id para entrar a la clase si no es clase conmigo ya va a estar mi clase en un vídeo es decir no lo vamos a tener en vivo sino que va a ser un vídeo como este que está grabado donde viene la explicación de la clase esto les permite también estar repasando con frecuencia si el vídeo y estar tomando nota o escuchar en las instrucciones verdad en varias ocasiones para poder realizar su actividad entonces vamos a continuar en la plataforma aquí viene puntualizado la clase o vídeo va a ser a las 9 de la mañana puede ser que estemos en vivo o puede ser que es un vídeo como este que estamos aquí si es en vivo se les va a avisar con tiempo no se preocupe se les pone muy temprano en la asesoría van a ser los miércoles a las 10 y media para cosas muy específicas no es para explicar una clase si usted necesita aclarar algo de una clase o que le explique todo de la clase váyase al vídeo los miércoles son para puntualizar dudas muy específicas muy muy pequeñas muy puntuales entonces sería las 10 y media pero ese ya va a tener un id programado que es el que tenemos aquí ustedes lo pueden tomar lo pueden copiar y el código de acceso va a ser asesoría nada más que automáticamente yo le pongo acento pero aquí pongo entre paréntesis sin acento tiene que ser asesoría sin acento entonces ya tienen aquí programado que los miércoles a las 10 y media y bueno esto es muy importante para que nos organicemos y ustedes también se organicen en sus actividades del semestre les muestro a continuación les voy a mostrar lo que tienen en su plataforma para esta semana lo que tienen en su plataforma para esta semana aquí van a estar agregados este es el vídeo uno que están viendo en este momento que es el de bienvenida y el vídeo dos de recomendaciones es muy importante que lo vean jóvenes no dura mucho tiempo pero si es necesario mucho muy necesario que lo revisen aquí tenemos la unidad uno el propósito que es redactar un ensayo académico de un tema humano trascendente mediante la lectura de obras de varios géneros textuales que son los que les mencioné que la poesía la literatura de texto dramático narrativa como el cuento la novela y el ensayo entonces eso es lo importante que producto voy a entregar en esta unidad el producto más importante que es el ensayo académico que van a elaborar eso es lo que van a estar trabajando durante toda esta unidad sólo que lo vamos a hacer en partes su aprendizaje específico es diseñar un plan de lectura o sea para lograr el ensayo el ensayo no es nada más sentarse a escribir ya lo vimos si no tenemos que investigar qué es lo que vamos a hacer investigar conocer porque el objetivo principal no solamente es elaborar el ensayo académico sino que lo tenemos que hacer con un punto principal y es buscar una temática una temática específica que hable de un tema humano trascendental cuál puede ser ese tema humano trascendental puede ser sobre la vida sobre el amor sobre la muerte puede ser sobre la angustia la felicidad el deseo si son temas trascendentes temas profundos entonces ustedes van a investigar aquí dice que van a trabajar van a investigar y leer obras de narrativa poesía ensayo novela es obligatorio leer de todos no es que van a escoger una nada más tienen que leer aunque sea dos poemas o dos cuentos la novela puede ser más extensa a la mejor una novela o alguien que esté leyendo una novela y que la quiera concluir si aquí les sugiero algunos autores pueden ser otro sí pero les sugiero leer sobre autores latinoamericanos esta es una de las sugerencias les pongo profesora no sé con cuál empezar aquí les pongo algunas sugerencias les pongo a vargas llosa les pongo a martí les pongo a cortaza a borges claro que pueden leer a buen a fuentes pueden leer a garcía márquez es abierto en este sentido no solamente son los que yo aquí dice que es una sugerencia de sugerencia estos autores hay obras que las pueden encontrar de manera muy accesible y les estoy sugiriendo en la página de ciudad se va hay otras pero es muy rápida y pueden identificar ahí ustedes escriben el nombre lo que necesiten y se los va a proporcionar y les va a facilitar el proceso de búsqueda entonces que tenemos que entregar un ensayo académico en la primera unidad como voy a empezar investigando necesito leer sobre autores latinoamericanos y algunos se sugieren aquí algún espacio donde yo pueda adquirir este material ciudad se va ciudad se va les puede ayudar en proporcionarles estos materiales porque tiene de todos los autores latinoamericanos qué más voy a hacer ya investigue ya empecé a ver qué autores hay voy a seleccionar algunos para leer si tienen que ser ojo de los todos los géneros no vayan a tomar nada más narrativa también hay que leer poesía hay que leer los que están aquí si van a diseñar ustedes una constelación literaria en esa constelación porque le llaman constelación bueno hay diferentes formas del porque se les llama constelación pero es para hacer como un tipo de relación las constelaciones son como un conjunto de estrellas y esas estrellas tienen una hacen forman algo no esa forma tiene un significado especial cada una de la relación que van a tener estos géneros que ustedes seleccionaron la relación específica va a ser la temática a lo mejor escogen un poema que hable sobre la felicidad una o un cuento que abre también algo que produce mucha felicidad o satisfacción o un texto dramático pero se va a ver desde diferentes puntos de vista porque cada uno de los géneros recuerden tiene sus propias características sus propios atributos y es cómo se plantea esta misma temática este este tema humano trascendental desde diferentes visiones de estos géneros esto es lo que nosotros tenemos que relacionar entonces en mi constelación literaria voy a ir formando esas estrellas les estoy anexando un cuadro que en un momento les muestro para sugerirles como ayuda de cómo pueden iniciar esta constelación literaria que hacer nuestro calendario de lecturas si eso es lo que van a estar trabajando esta semana y todavía la otra semana es investigar y leer investigar y leer ese es nuestro objetivo principal tener las herramientas para posteriormente construir nuestro ensayo académico les voy a mostrar rápidamente un cuadro que yo les sugiero lo pueden modificar si le pueden poner en este cuadro si pueden ponerle color porque es para ustedes es para que se vea atractivo verdad le pueden poner color le pueden poner alguna imagen entonces aquí viene el nombre el grupo y les pongo poesía cuento novela y texto dramático para que no se les olvide sí para que tiene que llevar aunque ustedes les hagan adecuaciones aquí viene que deben de poner el autor el título de la del texto verdad del texto literario que seleccionaron cuál es el tema central sí y y del tema central que se desarrolla seleccionar cuál es el tema humano trascendente cuál creen que es aquí les pongo para que no se les olvide algunos como la vida el miedo la fe las pasiones la felicidad etcétera que tengan que ver con emociones profundas y les pongo un apartado pequeño para que pongan sus anotaciones que en dónde se están desarrollando esas acciones sí y la fecha la fecha de su calendario cuándo van a leer esto ya investigaron ya hicieron su listado ahora cómo me voy a organizar en las lecturas bueno aquí vamos a poner nuestras fechas sí y hagan sus anotaciones de cada uno de los que lean hagan sus anotaciones este cuadro lo van a encontrar anexo en su en su material en su plataforma que es donde les acabo de mostrar aquí está su plataforma aquí viene la actividad de la semana del 18 al 24 de enero entonces investigar ya dice dónde van a diseñar aquí viene que le pueden incluir color cuando concluyen su cuadro o concluirse alguien quien que dice yo ya investigué suficiente tengo estos materiales ya los puse en mí en mi hoja de constelación ya lo tengo estoy sacando notas ya tengo un 60 por ciento de mis notas ya lo pueden subir el 28 de enero dice más tardar el 28 de enero pero o sea lo puede subir antes no yo prefiero que esta semana no suba nada para que se dé el tiempo de investigar porque así como yo les estoy asignando una tarea imagino que en otras materias entonces va a tener por lo menos un tiempo suficiente para tener el 60 por ciento no de suma de su investigación si deber de leer materiales y decir me voy a quedar después con este cuento porque posteriormente vamos a seleccionar pero antes de seleccionar tengo que investigar para ver cuáles son los que más se relacionan con mi tema humano trascendental entonces recapitulamos uno mi producto de la unidad es un ensayo académico dos voy a elaborar mi constelación literaria que tiene que ver a partir de un conjunto de lecturas verdad que voy a investigar de diferentes géneros de poesía de narrativa cuento novela de texto dramático y ensayo que son de los cuatro géneros voy a descargar mi cuadro el que acabo de mostrar verdad vamos a descargar ese cuadro lo van a ustedes a llenar les va a quedar más extenso lógico y vamos a incluir la fecha y los puntos que vienen ahí y ya después que que hagan su investigación en toda esta semana y todavía la parte de la semana que viene vamos a ya les diré cómo nos vamos a organizar y cómo podemos seleccionar las obras pueden modificar el cuadro pueden ponerle algunos aspectos verdad de imágenes o colores lo van a subir en la sección de trabajos ya se les indicará dónde por lo menos el 28 de enero para esa fecha ya tienen buen material para de lectura realizada y de notas para iniciar con nuestro proyecto final que es el ensayo académico y además tienen una pequeña tarea la tarea es imprimir o descarguen en su dispositivo el ensayo que hicieron en el semestre pasado porque léalo varias veces vayan identificando errores léalo es importante que ustedes retomen el ensayo anterior para que refresquen su memoria y lo van a presentar el 8 de febrero pero vayan leyéndolo si ven errores vayan marcando vayan identificando porque lo vamos a usar y si usted con tiempo empieza a revisarlo pues se le va a facilitar su su proyecto final al final aquí de su sus indicaciones tienen una nota de recordatorio que nuestras clases o los vídeos que van a ver son a las 9 de la mañana ya van a estar disponibles si son clase en vivo voy a mandarles un id y con tiempo más temprano una hora antes para que usted sepa que nos vemos a las 9 si no nos vemos va a ser un vídeo que lo puede consultar en cualquier momento no de su semana en la sección de avisos viene una vez más aquí el id para las asesorías y cualquier otra situación pues nos veríamos por este medio sale plataforma virtual bueno chicos esto sería todo bueno un punto importante perdón que había dejado pasar van a encontrar también aquí una su síntesis es muy importante que que la revisen vienen en las unidades vienen las fechas tentativas de evaluación digo tentativas porque ya ven que a veces los movemos un poquito por acuerdos viene la metodología del trabajo muy importante que ustedes revisen porque viene cómo vamos a trabajar lo del reglamento escolar el respeto en el aula lo importante de la entrega tiempo la situación disciplinaria el respeto muy importante cuidar las formas lo que pasa con los trabajos extemporáneos y en caso de incurrir en plagio en plagio también vienen algunos aspectos que lo ha estado trabajando con ustedes todo el semestre pasado en cada unidad en cada unidad entonces muy importante tomar en cuenta elaborar trabajos originales trabajos propios y esforzarse requiere esto de paciencia así que no incurrir en el plagio lean por favor las indicaciones sobre este apartado específicamente y viene una bibliografía que también se les va a estar proporcionando su plataforma por cada actividad pero ustedes ya pueden ahorita revisar revisar sus materiales sale perfecto entonces bienvenidos jóvenes a este nuevo ciclo este año 2021 vamos a esperar que todo siga bien cualquier duda nos vemos ahora sí que en la red saluditos se cuidan chau chau